¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí, Alonso! ¿Pale? ¿Salentina? ¡Lárgate! ¿Qué te pasa? Lárgate. Vete de los cascabeles. No quiero volver a verte en toda mi vida. Pero... ¿pero por qué? Porque tú estás más sano que cualquiera de nosotros. Ya no fijas más, Alonso. Benita te vio ejercitándote frente al espejo sin mostrar ninguna molestia. Pero en cuanto te sabes observado, aparenta seguir muy enfermo. No, no. Eso no es verdad. ¡Basta! 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 Parece que el nuevo Alonso resultó tan infame o incluso más que el anterior. Juro que todo lo que hago es motivado por el gran amor que siento por ti. Si tú me permitieras que yo... ¡He dicho que te largues ya! ¡Tu carro está en la entrada con las llaves puestas! Es verdad que fingí. Pero solo lo hice para poder estar más... más tiempo a tu lado. ¿O para robar? Por eso ayer te encontré en el despacho. Tú sabes que yo no he robado nada. ¡Ah! ¡No! ¿No? ¿Y quién pudo haber sido? ¿Quién más? Ivana. ¡No mientas! ¡No mientas! ¡Mi prima ni siquiera vive aquí! ¿Y eso qué importa? Pudo entrar a la casa cuando no había nadie. ¡Ay! Eso es una mera suposición. ¡Es la verdad! ¡Yo la vi! ¡Cállate! Mientes para protegerte. Está bien. No me creas. Pero déjame darte un consejo. Cuídate de Ivana. Es la peor enemiga que jamás pudiste tener. Sí, ya terminaste. Sal de mi casa. Una última cosa, Valentina. Tal vez fue un mal momento para buscarte ahora que soy un pobre diablo. Pero no quito el dedo del renglón. Te amo y voy a luchar hasta la muerte por convertirme en el hombre que merezca tu amor. Pero no con palabras, sino con hechos.